hola qué tal familia de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hoy les enseñaremos a cómo crear contacto nuevo en whatsapp y si aunque parezca fácil hoy en día aún hay miles de personas que se preguntan o quieren saber cómo hacer esto y para ello primeramente lo que vamos a hacer es entrar a nuestros contactos entramos en contactos y pulsamos aquí en la tecla más aquí agregamos el nombre y el celular de la persona que vamos a agregar el nombre y el teléfono y pulsamos en guardar y listo amigos pulsamos aquí en el logo de whatsapp donde dice enviar mensajes para comenzar una conversación con esa persona simplemente le damos clic aquí y automáticamente nos llevará a el chat con esa persona y listo amigos y podemos conversar con nuestro nuevo contacto agregado en whatsapp y de ese método podemos iniciar una conversación con nuestro nuevo contacto agregado a whatsapp y si por el que oye razón cuando agregaste tu contacto no te aparece el logo de whatsapp para enviarle automáticamente un mensaje simplemente vamos de la segunda manera abrimos nuestra aplicación de whatsapp y una de las opciones buscar nuestro contacto en la lupita nuestro contacto nuevo aquí buscamos hay más rollo y ahí nos aparece nuestro contacto para comenzar a conversar con él y otro método sería darle aquí en la opción de mensajes que nos aparece aquí en la parte inferior simplemente pulsamos aquí y buscamos nuevo contacto o previamente también en la lupita y escribimos el nombre de la persona que agregamos y listo ahí nos aparece hay más rollo y simplemente le damos clic para comenzar una conversación con nuestro nuevo contacto y si te ha gustado el vídeo no te olvides dejar tu poderoso like nos vemos en una próxima ocasión